La Dirección de Tránsito y Transporte, Corpo Caldas y División de Medio Ambiente realizaron una jornada de revisión de gases vehiculares en La Dorada. En Colombia la emisión de gases en vehículos contaminantes está regulada y controlada a través de la Inspección Tecnomecánica de Gases desde el año 2002. Por ello la Dirección de Tránsito y Transporte, Corpo Caldas y la División de Medio Ambiente avanzan con controles en el puerto caldense. Estuvimos realizando, ayer lunes 11 de julio, estuvimos realizando un trabajo combinado con la Oficina de Medio Ambiente, la División de Medio Ambiente y Corpo Caldas. Corpo Caldas se trasladó aquí al municipio de La Dorada para hacer unos operativos, unos controles, revisando los gases que exhalan o que son expedidos por los vehículos automotores, verificando de que los niveles de CO2 se encuentren dentro de los parámetros permitidos. Pues ayer, ellos solo venían en un solo día, el día de ayer, en la mañana hicimos la primera jornada, se hizo un trabajo más o menos con 60 vehículos, de los cuales se inmovilizó un automóvil porque no tenían la revisión técnico-mecánica y los gases que estaba expidiendo ese carro, pues estaban por fuera de lo permitido, los gases de CO2. Y había un vehículo también que a pesar de que tenía su certificado de revisión técnico-mecánica vigente, no cumplía con los parámetros de gases. Entonces, a este vehículo se le hizo un comparendo educativo para que fuera y se presentara en el centro de diagnóstico automotriz donde les pidieron el certificado. Recordemos también que un vehículo automotor, pues es un vehículo que todos los días puede tener algún cambio, uno puede sacarle hoy la revisión técnico-mecánica al carro y el día de mañana puede haber alguna falla que afecte la combustión y genere gases por encima de lo permitido. En la tarde, pues no se pudo hacer la jornada debido a que fue una tarde muy lluviosa, pasada por lluvia y ahí culminó el día la jornada con Corpo Caldas. Nosotros con Corpo Caldas, ellos están haciendo una programación y estamos a la espera de que en un mes vuelvan y repitamos la jornada y podamos estar en el área rural también, en las vías urbanas y rurales de aquí del municipio. Entonces, vamos a ver si dentro de un mes estamos agendados para volver a tener la visita de ellos. La actividad en especial es porque hay una alarma de que hay vehículos que les han expedido la revisión técnico-mecánica a motos y a carros en lugares no autorizados, de manera clandestina. Simplemente pagan y de otra parte, no lo hablo de los diagnosticentros aquí del municipio, aquí en el municipio tenemos tres centros de diagnóstico automotriz y son tres centros que cumplen con la normatividad del Ministerio de Transporte. Pero sí hay, digamos, esas amenazas que hay personas que tramitan esa clase de inspección técnica, de revisión técnico-mecánica y les llega un certificado, pero realmente el carro nunca lo llevaron a una inspección técnica y por tal motivo es un trámite fraudulento. En esta clase de controles lo que estamos es tratando de verificar dónde podemos encontrar un caso atípico como estos y pues son casos también que se presentan que el vehículo nunca ha llevado a una revisión y pues es un vehículo que no está, digamos, con los niveles permitidos, pero sí tiene revisión técnico-mecánica. Eso es lo que se busca en esta clase de controles.